Hay que prender stream. ¡Eso! Le voy a tener que cambiar el nombre. ¿Dónde podemos jugar nuestro juego y venirse a nosotros en nuestro viaje? Sí. Me parece que voy a poner el ventilador en la jeta. Ponga, póngase, póngase amigos. Antes de arrancar póngase, póngase cómodo. Yo hago todo así nomás. Ah, mirá, claro, activación todo y tengo que bajar todo de vuelta. Bueno, a ver. Play la musiquita. Play el juego. La cámara, ningún play. Play. Esos fideos flotando ahí. ¿Por qué esos fideos? Eh, porque... Conocé el dicho de... Estamos todos poniendo en los videos. Cerré. Gracias por jugar nuestro juego y venirse totalmente al nuevo. Eh, bueno. Cerrado. Pamparam. Pim. Bueno, amigo. Me invito a ustedes. Pim. 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 no te llevo la invitacioneta no, no me dio nada a ver voy a tratar de entrar no es el grupo de rojan eso pimba usted me dirá si ripea o no ripea ya que yo no tengo un segundo monitor Razer Chrome y yo mi monitor no lo estoy usando así que tranqui a ver usted hable normalmente yo seleccione aquí ya me sensual tú eres el líder de saldo de una acá donde me busco acá es el maquilombo pará monstruo me robaste todo gracias por avisar me robaste todo el loot vean como te gano ah atención first blood first blood se están mandando ahí la puta jajaja ahhh momin siempre lee jajaja ahhh 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 jajaja ahhh 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 ffff p p p p p p ahhh p ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora? Se te dejó allá, amigo. Buenísimo. Perdón que no hablé, que estaba ahí tratando de defenderte, defenderlo, traerlo. Me las tomé un poquito. Sí, sí, estoy yendo a donde estaba. Reequipamelo a esto. ¿Qué hay ahí? Bueno, me puse balas. Y cosas de escopeta. Acá hay un loot también, si querés. Vamos a ver qué onda. Ahora estamos cerquita. Así que se ve joyita. Me gusta cómo se ve. Bueno, a ver si agarro el loot del otro agente. Me cuetearon, tenía cositas interesantes. No, de una. Yo ni looteé eso. De una. Vaya, vaya. Tiene razón, tiene razón. No me acuerdo dónde morí. En el otro punto. Dale que van a llegar, eh. Viene, digo, la sombra. Vamos. No, me voy a mirar. Aquí hay una Peacekeeper. ¡Para! ¡Más ladrón! ¡Mmm! Creo que... ¡Ah! Tengo... Tengo balas al pie acá. Vamos al lugar donde... va siempre a ver, ¿verdad? A ver, ¿qué anda? ¡Atención! ¡Hay un nuevo líder! ¡Ey! ¡Nos tenemos un nuevo líder! ¡Nos tenemos un poco más gente! ¡Nos tenemos un poco de gente! ¡Ah! Sniper brother Carabina Y BG vía armor Yo me cajo a nivel 1 Hay otra Peacekeeper, ¿necesás Peacekeeper? No El otro Salamín se fue? Voy a fijar en esto y nos vamos No, amigo, sombra, sombra ¿Dónde está? Si ves balitas pesadas Se lo voy a hacer Se lo voy a hacer ¿Dónde pasó? Uh, qué mina Esto es lo que quería Ay, me caí, joder Opa Esto es lo que hay gente, ¿eh? No, no, no me caí Uh, me muco, me un tira ¿Quién tiró de hecho? Hay gente, hay gente, hay gente ¿Quién tiró de hecho? ¿Quién tiró de hecho? ¿Quién tiró de hecho? ¿Quién tiró de hecho? ¿Qué sigue atando? ¿Qué sigue atando? Tengo que dejar de rambear. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te quedas? ¿El segundo? No dice segundo, pero están un poquito menos la mitad. ¡No! ¡Arm! ¡Qué hago a ese! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué tonto! ¡Perdón, amigos! ¡No pasa nada! ¡Vamos a montarme un poco, boludo! ¿Estoy abriendo un pack? ¡Uy! ¡Una épica! ¡Oh! ¡Asuncinias! ¡Estamos, estamos! Voy a hacer un stream cortito este, me parece. ¿Por qué, amigos? Me encuentro en otro amorfa. ¡O amorfa! No me gustan las animaciones de esta. ¿Cuál? ¡No sé! Las caras que pone ahí. Ahora me diste hambre, boludo. ¿Cuántas boludo se tiene? ¿Cuántas boludo se tiene? Tú eres el líder de este alto. No quiero ser líder. No, no. Sí, sí, sí. Ahí vengo, ¿eh? Un segundito. Un segundo. ¡Vamos! Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Este no va a querer tirar ahí encima del... ¡Ay! del pochinki del juego quiere llegar al final del mapa? ¿que anda? ¿AFK? no se, yo me tiro a la zona que elegí si, que no y apreté el control derecho el pochinki del juego es la nave esa que está dando vueltas por ahí, todo el mundo se tira ahí apenas ahí es, salía del otro lado ¿el otro se quedó parado o está vivo? no, quedó ahí, en pantalla, al final dos, tres ¿cuánto Gaskli va a venir a jugar con nosotros? no, ni está para cosas más importadas ¿dónde está para los pequeños como nosotros? acá en la raleta no vimos, no lo sabíamos ver ¿que dice? ¿que muestro? si tengo un silenciador, dorado, perro, perro tenés que imaginar lo que pega aquí y tengo al final de alguna boludez si no necesitan, esto tengo al final de mi abuelo, que no necesitan esto, diurno, no lo que puedo dejar de aquí tengo al final de mi abuelo de ahora tengo al final de mi abuelo de esta blanca lo que creo es que no necesitan un pecho nivel 2, amigo. Ah, me perdí eso. Te marqué el pecho nivel 2, ¿no? Sí, ya desapareció. ¿Cómo que ya desapareció? No, 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 ya desapareció. ¿Está allá? Está ahí arriba. ¿Está ahí donde estás vos o en la terrazita? ¡Ahí no! No, digo que ya desapareció del... ya desapareció del... del mapa, digo, del... lo que vos lo marcás. Sí, pero te lo marqué de vuelta recién. Sí. Ok. Así que el señor Gastriano está para otras cosas. Así son. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, no te dan follow. Arre. Ah, me suele pasar eso. Amigo, la zona. Este, no sé si no tenés en Origin, pero el mío es el básico. CRUZ como se da misas. El rinstein. El rinstein. Vi estaba como llevó N carvaladek. Tampoco, acuérdate. banderax Esto noblo, qualtante Quisito, Estenes ah hay una lancita de humo, hay una misma que yo una niña como yo una niña como yo una niña como yo ah, copy si necesito una mirita una mirita me mandee ah, me refui solo si hay gente no sé hay gente donde marqué amigo hola 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 Dí que eres gordo, vos. Gastly, dale, entra, Gastly, Gastly. Viste, Gastly. Te hace rogar. Crust your senses and victory will follow. Hey amigo, vamos a tu Discord. Vamos. Yo porque esto es streaming, yo no quiero que venga acá nadie y que vos no quieres entrar. Porque acabo de ver a Ciro que está acá abajo. No, no, no es GARC. No, 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 sí, está bien, yo me fui. La verdad es que me fui sin avisar. Sí. Así, de uno. Quilombo. ¿Cómo te gusta el Quilombo, amigo? No sé, ando con ganas de que me maten y me maten. ¡Eso! No, pero no te vayas ahí. Vamos acá. Bueno, pero antes voy a... Me sé que hay loot. Ah, bueno. Si me da un arma no me enojo. Si me da un arma no me enojo. Cuidado, que pega como Koto. Cuidado, que pega como Koto. ¿Qué pasó con Koto? Estaba decidiendo a ver qué agarraron acá. Estaba decidiendo a ver qué agarraron acá. Ay Dios. Un rifle de asalto raspa de tres disparos. Un rifle de asalto raspa de tres disparos. Ay Dios. allesbote. Cuidado, que pega como Koto. Cuidado, que pega como Koto. Por ahí se encontra, no? level one. y y y y y y y Soy yo, soy yo, ¿eh? ¿Por qué haces esto? ¿Vamos a la ciudad acá? ¿La ciudad allá abajo? No sé, pero no hasta las... ...bastante lejitos Ah, bueno, vamos a la zona, a ver Está bastante lejos Eh... Amin, ¿qué es el listo? Estoy en el P2 ¿Qué dijo? No sé... Dejame... Contacto... Objeto aquí... Sniper Uh, hola... Un minuto, baby No estamos acá nomás No se le entendió nada Porra que nunca leo el chat Qué mal streamer No se leo el chat 30 segundos remain Safety is an arrow shot away ¿Qué es esto? ¡Pero no es! ¡Pero no es! ¡Para, luego no te mandes tanto! Están bastante adelante. Tomaron... tomaron su higuita. ¡Ah, sí! ¡Alto rastreador! ¡Ajá! ¡Ajá, niggas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, me da la atención! ¡Ajá, me da la atención! ¡Ajá! 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 ¿Por qué se mueve así? Vamos, vamos Enemies spotted Frag out Frag out Frag out The enemies are shooting at me Reloading Target over there Giving them the chimney Giving my shields Zip line Zip line Zip line I'm stuck I'm spotted Make fire Firing Down to target Reloading Reloading Kill confirmed Took out an enemy Bueno No, we did on domes I'm going to die I'm going to die Cuidado que pega como Koto Cuidado que pega como Koto Man, como se movía la bestia que vino otro del que está usando vos amigo Y se movía como un castigo Mio, mio porque es como que hace Oro Oro No Dios Mio Ahhh Am No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es Fernan Flow, ¿vale? ¡Ah! ¡Vuelve la partida! ¡Me tira! ¡Juego de mierda! ¡No podés estar ahí! Me está recando este juego ¡Déjame ser libre! Mira, voy a la... a la favela de acá. Estoy hablando de puro accesorio, nada de arma. ¡Muy bien, mira! ¡Mierda, qué bien! ¡Uh, aquello hubo alguien! ¡Besito, me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Besito! ¡Adiós! ¡Ja, ja, bye! ¿Quieres un besito en el panetone? ¡Arre! ¡En patinitas! ¡En Apex Legends! ¡Siempre jugando! ¡Rocke Power! ¿No? ¿Qué? ¿Me vieron acá? Sí, ¿no? ¿Dónde estás, amigo? ¡Buscándolo! ¡Digo un carajo! ¡Ya estuvimos ahí! Estamos llenos de las favelas. Un campeón ha caído. ¡Esto es nuestro tiempo! ¡Buscándolo! ¡Buscándolo! Me dio un poquito de vértigo. ¡Buscándolo! 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 ¡K! ¡Buscándolo! ¡Buscándolo! Está abierto acá, ojo amigo. ¿Qué? Está todo looteado. ¿Tiene gente? ¿Qué? Amigo, gente. ¡Au! ¡Qué mierda es arma! muerto ¡Ay Dios mío, ¡chúpame, chúpame! Aquí hay una mochila de nivel 2 amigo, en ese loop. Hay un casco de nivel 2 ahí. Vean que mujer urgente un arma diferente. ¡Gente! 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 ¡Gente mío! ¡Gente! ¡Gente! ¡Para tanta pulinta vas a tener! ¡Gente! ¡Ay! ¡Man! ¡Estaba a este lado! ¡Que Ciro se adelanta la manga, garudo! ¡A la vez! ¡Lo levantaron al otro! ¡Ojo! ¡Ciro se readelanta, boludo! Quiero ser la gran héroe y no le sale. ¿Ya se acordaba de Trollfeb? ¡Arre! ¡Ay, ay, ay! ¡Iban a morir todo! ¡A la izquierda, nivel 3! ¡Ay! ¡Ay, yo! ¿Qué pasó? ¡En patinetas! Ya me voy a papear, me parece Ah, bueno, me vale Entonces, yo también A papear la papita Este Buen provechito Igualmente, compañero Se terminó en lo que se daba Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta entre el stream y esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!